Amigos, nuestra primera lectura para este fin de semana está tomada del maravilloso Libro de Proverbios. Lo pueden encontrar en sus Biblias justo luego del Libro de los Salmos. Es parte de los llamados libros sapiensales, así que estos textos son de naturaleza más poética. Se asocia a Proverbios con el rey Salomón, quien es el personaje sabio paradigmático en el Antiguo Testamento. Está formado por una serie de aforismos, o breves afirmaciones, mayormente sobre la vida moral, aunque, por lo tanto, pueden encontrar también un poco de teología muy elevada. Vayan al capítulo 8 de Proverbios y verán las reflexiones sobre la sabiduría a quien está con Dios en el principio cuando creó todas las cosas. Y eso tuvo una gran influencia en la posterior conjetura sobre el Logos en la Iglesia. Así que el Libro de Proverbios es maravilloso. Es un gran libro para leer detenidamente. No hace falta leerlo de principio a fin, sino que pueden encontrar sabiduría en estos aforismos. Bien, la lectura de hoy está tomada del mismo final de Proverbios, del capítulo 31 al capítulo final. Es muy interesante cómo un libro dedicado a la sabiduría termina con una especie de himno de alabanza a una esposa sabia, laboriosa, habilidosa. Finaliza cantando esta alabanza a esta mujer maravillosa. Podríamos decir, si se quiere, de una suerte de feminismo dentro del libro de Proverbios, ya que finaliza de este modo, y la sabiduría es identificada en Proverbios capítulo 8. Pero no quiero centrarme demasiado en este tema hoy, sino más bien en lo que llamo una teología y una espiritualidad del trabajo. Es un tema muy estimado por el Papa San Juan Pablo II, pero sobre el que no reflexionamos, pienso adecuadamente. Que el trabajo en sí mismo, en sus diferentes manifestaciones, no es algo extraño a la vida espiritual. No es algo profano que hacemos al mismo tiempo que nuestros intereses espirituales, sino que de hecho está lleno de poder espiritual. Cuando estaba llegando a la adultez, no puedo decirles cuántas veces escuché este pequeño adagio. No se trata de lo que haces, se trata de quién eres. No es lo que haces, no es el hacer lo que importa tanto, es ser lo que importa. Bueno, admito que hay algo de razón en esa distinción, seguro, lo entiendo. Al mismo tiempo, siempre he sentido que esa distinción es simplista, como si simplemente pudiéramos divorciar nuestro ser de nuestro obrar, nuestro ser de lo que hacemos. Cuando, en razón de verdad, creo que nuestro ser está profundamente influenciado por nuestro obrar y por nuestro hacer. El trabajo tiene mucho que ver con la clase de gente en que nos convertimos. De nuevo, otro tema de Juan Pablo II. En nuestras elecciones morales, dijo, nos hacemos las personas en que nos estamos convirtiendo. Y de un modo similar, en el trabajo que hacemos, nos convertimos en las personas que estamos destinadas a ser. Ahora, esta es una primera cosa para pensar bajo esta categoría. A Adán, de acuerdo al libro del Génesis, se le dio trabajo para realizar, no únicamente luego de la caída, sino que antes de la caída. Es que hay una tendencia a pensar, bueno, sí, luego que el pecado entró al mundo, entonces el trabajo es esta especie de terrible carga. Tenemos que trabajar con el sudor de nuestras frentes, etc. Ahora, no digo ni por un segundo que el trabajo, como todo lo demás en la vida, se volvió peor. Se volvió más difícil y complicado. Eso es verdad. Sin embargo, recuerden, a Adán se le dio trabajo para realizar antes de la caída. Por lo tanto, pertenece a lo que es bueno y hermoso y positivo en nuestro modo de ser humano. Alguien que fue muy destacado en nuestro país algunas décadas atrás, el comentarista político William F. Buckley Jr., dijo esto una vez. Y transmito este consejo a mucha gente que lucha contra la depresión. Dijo, la laboriosidad es la enemiga de la melancolía. La laboriosidad es la enemiga de la melancolía. En otras palabras, cuando se sientan tristes, una de las mejores cosas que pueden hacer es ponerse a trabajar. Pónganse a trabajar en un proyecto. Tiende a hacerte sentir mejor. Ahora, ¿por qué? Porque el trabajo involucra las aptitudes. Piensen en sus aptitudes mentales, sus aptitudes de la voluntad, sus aptitudes de la creatividad e imaginación. Todo esto se despierta cuando nos dedicamos a un proyecto. Les daré un ejemplo tonto de mi propia vida. Gran parte de mi vida es de tipo intelectual. Estoy preparando cosas como esta, como un sermón. Estoy escribiendo un artículo. Estoy yendo a una charla a algún lugar. Algo que realmente encuentro agradable, no es broma, es lavar los platos. Así que, especialmente durante el COVID, he estado en casa más a menudo, así que me puse el encargo de lavar los platos luego de la cena. Y podrán decir, oh, esto es muy aburrido y debe ser realmente tedioso. Realmente no. Para mí, es como que lo disfruto. Aquí está este gran lío de platos y luego, a través de un simple esfuerzo de mis manos y así, puedo llegar a ordenar todo. Hay algo agradable en ello. Ahora, extrapolemos eso a todas estas diferentes formas de trabajo en que nos involucramos y cuán potentes son, cuánto despiertan lo mejor de nosotros. Piénsenlo también de este modo. Juan Pablo II planteó este punto muchas veces. En nuestro trabajo, nos convertimos en colaboradores de Dios. Co-labore. Trabajar con. ¿Puede Dios lograr todos sus propósitos por sí mismo? Bueno, sí, por supuesto, podría. Es Dios. Pero Dios nos da el extraordinario privilegio de cooperar con su obra. Nos atrae a esta actividad para que podamos, con él, propiciar un mundo más grande. De acuerdo. Ahora, con todo eso en mente, como una teología o espiritualidad general del trabajo, quiero que miren este hermoso pasaje del capítulo 31 de Proverbios, mientras el autor canta la alabanza a esta mujer laboriosa, inteligente. Escuchen. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Es como un barco mercante que de lejos trae provisiones. ¿Saben lo que adoro de eso? Sí. Ella está trabajando con manos habilidosas, pero también está adquiriendo lana y lino. No es que alguien le está alcanzando a ella lo que necesita para trabajar. No, no. Ella sale con un sentido de laboriosidad y propósito y encuentra lo que necesita, como un barco mercante. ¡Qué maravilloso! Esa imagen inusual de traer productos desde muy lejos. Bueno, esto es lo que hace esta mujer laboriosa a través de su trabajo. Es más, se levanta cuando aún es de noche para dar de comer a su familia. Piensen cómo habrá sido en el mundo antiguo proveer alimento para sus familias. Quiero decir, yo puedo hacerme el desayuno y el almuerzo en un par de minutos porque está todo allí. Los huevos, el pan, los fiambres y sopa, todo está allí. Solo los tengo que colocar en el microondas o en la tostadora y está listo. Pero imagínense ahora en los tiempos antiguos, cuando tenían que proveer alimento para sus familias, salir y cazar o criar y tenían que prepararlo. Así que, por supuesto, está levantada en medio de la noche, trabajando cada día, trabajando, involucrando sus aptitudes en beneficio de su familia. ¿Qué les parece esto? Continúo todavía con este pasaje. Examina y compra tierras con sus ganancias, planta viñas. Bueno, esta mujer no está solamente haciendo labor manual. Está haciendo eso, sí, pero es una persona de negocios que sale y busca diferentes opciones. Examine estas tierras, las compra, invierte. Está involucrando no solo sus aptitudes manuales, sino sus aptitudes intelectuales. Juan Pablo II es contundente en eso también. No pude dejar de pensar con este gran acento en las manos en este pasaje, el trabajo manual y el fruto de tus manos. Uno de mis grandes héroes, Bob Dylan, tiene esa canción maravillosa por siempre joven. Tiene este verso, «Que tus manos estén siempre ocupadas, que tus pies estén siempre rápidos, que tengas un cimiento firme cuando soplen los vientos de cambio». Esa es una idea profundamente bíblica, que tus manos estén siempre ocupadas, involucradas, activas. Ahora, ¿qué tal esto? Un tipo diferente de trabajo manual. Tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al indigente. ¡Qué maravilloso! Las mismas manos que preparan la comida y trabajan los terrenos, ahora las está atendiendo a los necesitados. Tal vez sea el fruto de su laboriosidad, que le da la riqueza que ahora puede compartir. Eso también es un tipo de trabajo, ¿cierto? Trabajar en nombre de los pobres, estupendo. Ella hace eso también. Ahora esto. Se describe su vestimenta, y es descripta como de las telas más finas. Eso quiere decir que es de clase muy alta. Nosotros diríamos que es una vestimenta muy lujosa, pero escuchen. Pero va vestida de fuerza y dignidad. Estupendo, ¿cierto? Así que está vistiendo prendas finas, pero la real belleza de su atuendo está en su fuerza y dignidad. ¿Cómo se hizo fuerte a través del trabajo? ¿De dónde viene su dignidad? De su trabajo. Aquellos que sufren el desempleo, y eso es un maleficio en nuestra sociedad. Lo que sienten no es solo la carga financiera de eso, sino la pérdida de la dignidad que la gente a menudo siente cuando pierde su empleo, pierde su sustento. De allí es de donde proviene. Luego esto. No solo trabajo físico, no solo inversión, no solo dar a los pobres, sino que escuchen esto. Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. También realiza trabajo intelectual. Juan Pablo II habló de eso, y fue un hombre que conocía tanto el trabajo manual cuando fue joven, y luego un montón de trabajo intelectual. Filósofo, teólogo, escritor, maestro. Hablaba de su escritorio como su mesa de trabajo intelectual. Siempre me ha gustado eso porque hago un montón de trabajo de ese tipo. Y cuando estoy sentado en mi oficina ante mi computadora, a menudo pienso en esa línea de Juan Pablo II. Esta es tu mesa de trabajo intelectual. Pones una buena cantidad de horas de trabajo en un sermón, en un artículo o un libro. ¿Qué están haciendo? Bueno, escuchen de nuevo. Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Realiza trabajo intelectual. Estupendo. Estupendo. Y entonces, aquí está la hermosa conclusión con la que termina la lectura de hoy. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. ¿Verdad, cierto? Cielos. Esa persona es encantadora. Eso puede ser engañoso. Tal vez son encantadoras porque quieren conseguir algo de ti. Son encantadoras porque están jugando un juego de hermosura. Todos sabemos eso. Es efímera. Incluso la gente más hermosa. ¿Cuánto dura eso? No tanto tiempo. Pero escuchen. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos. Y de ser alabada por todos. ¿Ven lo que hace ahora al final? Es correlacionar todo este hermoso trabajo que hace esta mujer, intelectual, moral, físico, todo este trabajo por el que se realiza a sí misma, y lo coloca ahora bajo la tutela del temor del Señor. Muy apropiado. Muy apropiado. Es bajo Dios que hacemos el trabajo que conquista nuestra melancolía, ciertamente, pero más aún que despierta nuestras aptitudes. Pero más aún nos da la dignidad que Dios quiere que tengamos. Entonces, a la luz de esta hermosa lectura, podría invitarlos a todos los que me están escuchando ahora, cuando salgan a trabajar, sea lo que sea. Quiero decir desde lavar los platos, a salir a sus oficinas en un rascacielos, desde cuidar a sus familias, al trabajo intelectual, no me interesa lo que sea. Pero piensen ahora en esto como colaboración con los propósitos de Dios. Veanlo como un acto espiritual, como un acto moral, como un acto que los lleva a la unión con el propósito de Dios. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!